Buenas noches desde España Vamos a darle inicio ahí Acá es de Colombia Bueno, ahí empezamos Bienvenidas, bienvenidos Relax tardecita, vamos a jugar en línea Vamos a invitar a los compitas a crear una sala Vale bro ¿Qué dice Yamazaki? ¿Qué dice Gaby? Muy buenas noches gente Saludos desde España Creo que soy el primer viewer A ver si pongo el primer comentario Ahí le llegó la invitación Diablo señorita ¿Fui yo el primero? Sí, Diablo señorita Bien, bien, bien Bien, de primerito bro De primerito Ya está Yamazaki ahí Bien, empezamos Street Fighter 2 Gabriel Arangue, saludotes ahí en Chile Vamos con Blanquilla Blanquilla Hasta Japón y Game Masters Combate internacional Uy, Adokan me esperó ahí con todo Toma, toma, toma Quitándole los piojitos El mejor shampoo, el blanquilla El mejor shampoo, el blanca No, no ¡Huepa! No, no me lo creo Diablo señorita Ahí está Qué mentira Qué grosería Qué grosería Ahí va Toma Toma No Toma Perfecto, perfecto Ya me lo quitaste Ian Pereira, saludos Pereira Sopa y seco Sopa y seco Sopa y seco Toma 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 No Va a caer Gaby Toma Cachotada con el pie Muy buena Ian dice Saludos amigos, excelentes juegos Saludos nuevamente desde Argentina Gracias compita Jonathan nos dice Saludos desde Causita Cuando juegas Motorratones Buena Buenas Motorratones Motorratones, muy buen juego Saludos a Ian Lima Israel nos saluda desde Houston Texas Ostras Jeffrey nos dice Follow Edge Y Notify Gracias Jeffrey Steven Ahí va con el ondita Muy bueno Bien, empezamos Yamasaki tiene ahí el stream ¿Qué dice el bro? Yo los estoy viendo ahora mismo Eso, gracias A tope con el apoyo Ahí va 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 Uy Toma Toma lo chulo Ostras es que es un monstruo con el ondita Con el ondita Llegamos 3 minutos y 42 segundos Ahí va Al Yamasaki no se le oye bro No, no se le oye Está concentrado Sí, sí Uy, está rabioso Tómalo Está concentrado Uy, pobrecito Escuchadame 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 Sí, sí Ahora sí Se te escucha Escuchamos 4 y 20 de la tardecita Y continuamos las retas Vamos allá Vamos a ver si ahora Tengo posibilidad Hace un día Jeffrey Steven Bienvenido Compita Espero que te guste El Street Fighter ¿Cuál tocó? Street Fighter Turbo Y Hyper Fighting Turbo No, no, es normal Bueno, vamos a cambiar ahí De onda pasamos a Sí, a Blanca La misma Ahí va, ahí va Ahí va No, tío Ronnie Santiago No El Zelda Mayor Asmas Es mi preferido Entre los Zelda Es uno de mis preferidos Me encanta de Legend O Zelda Mayor Asmas La libertad que te da No No No, 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 no Uy, Gaby ¡Oy, qué mentira! Mira, no tiene vitalidad ¡Oy, qué fue eso! Ese es Blanca Y ese es Onda De Sinbad Pronto le damos A un Deleon Zelda César Trujillo Saludotes con Pita Buenas No Rascada Ya me Mario Toma 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 Se quedó Megado Uy Ahí va Buena, buena Vamos, vamos Uy, buena, buena Toma No, no, no Se queda mirando Gaby Pensando qué va a hacer Uy, 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 uy Uy, buena Uy, buena Ay, ay, ay Y qué mentira Mira No, qué falso No Toma ¿Qué fue eso, bro? Uy, uy, uy Hiciste Hiciste de Jugadotas ahí Vamos, vamos Uy, uno a uno Está buena Está buena Está buena Está buena Vámosle Se enfadó Se enfadó Se enfadó Uy, buen Adoken GG Dice César Epa Eso Falta un poquito Ahí te va Ahí te va Uy, Adoken Uy, no, no, no 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 Bien Eso Roger Torres Bienvenido Muy bueno Sí, señor Bien, bien Yamashaki Véngame Intentaré Por favor Por el bien Ahora sí tú te escuchas Bacano Sí, sí, ahora sí ¿Qué dice Yamashaki? Un saludo desde Puerto Rico Saludos de Puerto Rico A todos que están ahí Habla el hijo de Jackie Chan O Jackie Chan Jackie Chan Daniel Rojas dice Tocayito Saludos Tocayito Tocao Vamos con Blanca Azul Que venga la... Rubén Valerio Rubén Valerio Que mandó 500 tributas Todo bien Rubén En azul Epa Uy Toma Umpale Ostras Cachetadota Ah, ahí me pegó Buena, 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 buena Toma Vámole Toma Uy, ¿qué fue eso? Lo agarró de la melena Uy, buena Qué vergüenza Uy Umpale Buena, Yamashaki Buena El helicóptero aébrio Sí, señor Daniel Rojas Gabriel López Buena tardecita Epa Epa Toma 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 Uy, me quitó el Perfe No, Perfe No, Perfe Bueno, bueno Muy buena Gabriel nos cuenta Tuve que cambiar mi Play 4 Pro por un Uno Slim Uy Definitivamente no lo pudiste arreglar, compita Qué cosa Ahí está Wow Bueno, buen cambio, buen cambio Igual Perfe Perfe Uy, me quemó Muy buena Vaya venganza más Matela Qué pena, bro Clases, juego Dale, Ronnie Santiago Continuamos Continuamos Vamos, vamos Te voy a vengar Yamashaki Ahí va el Seba Aldey Seba Comanda Uy, 10 estrellitas Poderosas Gracias, Gaby Gracias, compita Gracias, amigo Vamos ahí El Seba ¿Cómo andas por Chile, Seba? Acá estamos dando el Street Fighter Espero que pronto llegues Y nos avises Ahí para el Elten Ring Por acá a las 4 y 25 de la tardecita Bien Y estabas desprevenido, bro Sí, sí, sí No, no, no Pero ahí es boba Sí Eso estaba poniendo dedicatoria Bien, por acá Seba Está Yamashaki Yabuchi Toma 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 Nada, Seba Apenas va llegando el trabajo No El que pudiera Fuera Alexander Pero se le fue La luz Joder Vamos Yamashaki Perdón Perdón Gracias, gracias Gaby Perdón Perdón por el stream Soy un grosero Pregunta Seba ¿Cómo está Gaby? Bien, bien, bien Qué grosería He dicho Uy No Es que la bolita esa Molesta Mucho Toma Me la comí Pero tengo un timing Con esa cosa Es que la gente va a tomar presión Del diablo Y para encima en stream Delante de todo el mundo Nada Todo bien, todo bien Qué grosería Qué grosería Devuélveme las estrellas Jajajaja Jajajaja El del del El del Vamos a ver Ahí va el hondo El abrazo del oso Soberoso Once minutazos de stream Llevamos Bueno, vamos a la Japón contra Japón Jajajaja Y el suelo Toma Foy Toma Toma No Cablo Tu palo Diablo Vamos, vamos Abrazo del oso Soberoso Jajajaja Jajajaja Nos está dando Una pela Abre que todavía No ha salido el otro Hay que Tienen que escoger el otro También Bueno De momento Nos está dando a la banda Jero Saludote Jero Aldes Jaduk Toma Jalo Como pedón Jajajaja Si, eso duele Jajajaja Se sienten en el control Si vibran el control Trrrr Vamos, vámole Epa Vamos, tu puedes Yamazaki Estoy contigo Epa Jajajaja Jajajaja No Jajajajaja Upala Ando a volar Uy 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 Buena Yamazaki Uy Buena Por el moño Buenísima 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 Por el cabello Se vea y el soso Vegas a traerme jajajajaja Uhhh de papel ya! Que buena, que buena Uhhh buena agarrada verá que gana Yamazaki Toma cachetadota No, 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 no Abraza el oso sudoroso Epa! Te jorobo Te jorobo Te voy a desperanzar Vamos, vamos Epa! Jejeje Jao Me voy a quitar la camiseta Me quito la camiseta Jejeje Sacando el poder de Goku El poder de Goku Super Saiyajin 2 Hasta ahora hemos jugado puro Street Fighter Clásico, vamos a ver ahorita Ayy A quien cogí? Ahí va el Blanca Venga vamos a cambiar Con Blanca Fue René nos dice Hola Daniel Tienes mucho tiempo que no veía Como estas? Saludos desde México Rrrrreno La Franco, si ratisimo compita No, esta bueno, esta bueno que lo hayas cambiado por un Play 4 Slimbro Es Limbro Igual te va a funcionar ademas Buaaa Me agarró Toma, toma Toma, toma Saludos Rrrrreno Ehhh Uy, se queda mirando y me quito bastante Buena Toma, toma Toma, toma, toma No puede ser Jajajaja Ahí voy, ahí voy Epa Ey, no tiene vitalidad No, no Claro Se cuñete muy grande Oigan, el stream esta dando como problema Que mentira Es como lento Espero que se este viendo y escuchando bien ¡Susana! ¡Saludote, Susy! ¡Epa! ¡Epa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Uy, cómo quitan esas patadas de Xiongly! ¡Vamos, vámosle! ¡Vámosle! ¡Vamos, vámosle! ¡Vámosle, vámosle! ¡No! ¡No! ¡Está vivo! ¿Está mareado? ¡No! ¡No hay manera, tío! ¡Pongamos otros Street Fighter! ¡Ahí sí ya ha cambiado! ¡No, no! ¡Dale, dale! ¡Esto es reta pura y dura! ¡No! ¡Yo lo voy a cambiar! ¡Eh sí! ¡El Tercer Strike! ¡Ahí y Yamazaki! ¡El Tercer Yamazaki! ¡Y por ti y por mí! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos a ver cuál sale! ¡Oh! ¡Salió el mismo! ¡Ah, no! ¡Te van a ver cómo viene este! ¡Eh sí! ¡No! ¿Sabes qué, Dani? ¡Haremos una bengal! ¡O bengal de... ¡El cover! ¡Si haga estrellotas con polvo de diamante! ¡Polvo de diamante! ¡Gracias Gaby! ¡Polvo de diamante! ¡Gracias Gaby! ¡No! ¡Epa! ¡No te bajo! ¡Aduke! ¡Aduke! ¡No! ¡Uy! ¡Polvo de diamante! ¡Gracias Gaby! ¡De nada! ¡Epa! Cupe, o sea, cero. Está en bracha, Dani, está en bracha. Me ha traído la nalga. Vámosle. Nargazo. Vamos, vamos. Buena, Yamasaki. Esa por Yamasaki. Hombre, vas a sudar, vamos. Polvo de diamante. Polvo de diamante. Vamos, yoga, sacrifica. Uy, buena. Yamasaki tiene full timing para los agarras. Si. Buena. Parece que esta es del bro. Esta es del bro, si, si. Lleva tanta victoria. 8. Si. No, 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 no. Esta es onda. Muera. Cacheta. Miren la gana. Miren la gana. Uy, uy, uy. Saldó uno jugador uno. Un par de... Lo pongo, lo pongo, lo pongo. Ya, no, no. Estuvo muy fuerte. Uy, estuvo brutal. Si, 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 si. Brutal. Esta bueno, esta bueno. Pongo, pongo. Pongo, pongo, pongo. No puede ser. Siempre cae el Street Fighter, tío. A ver. 5. A ver. Onda contra Onda. Venga. Va, Denis Gabriel Millares. Saludotes. Epa. Toma. 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 Uy, vale, buena. Eso. No, el paro está de brindadero. El verdadero onda está de rojo. No. Vaya paliza. Japán, dice Junchi. Cantero, bienvenido, Junchi. No duré nada. Juanchi. Epa. Bien. No. Me engancho. Vamos, vamos. Eso. Uy, técnica de las castañas. Epa. Toda. Y nos quedamos mirando. No. Me engancho. Uy, buena buena. No. Ja, ja, ja. Buena, buena. Buena. Ja, ja. Buena. Bien, bien, bien. Joel González. Saludote. Denise Gabriel Millares. Con tu propia medicina. Vamos, vamos. Ahí va. Está pesado el Gaby Buena, buena Vamos, vamos, vamos Eso Está brutal el Gaby No, me ganó No, buena, buena Bueno, 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 felicidades esa Bueno, bueno, mira Acabaron Bueno, con el mismo onda Ahorita escojo Ahorita escojo al Blanca Continuamos Wilson Rodríguez Alex Fu Vamos a ver esa batalla Está enfrentando Yamasaki desde Puerto Rico El hijo de Jackie Chan Y el Gaby desde España Oh, qué bueno Alex Fu Alex Fu Buena, buena, buena El Gaby sabe que ahora que escoja onda Va a escoger el mismo onda Vamos a ver Me confié, me confié ahí Saludos, qué buen juegazo clásico Dice Joel González Uy, buena Muy buena Dándole con todo el Giler Alex Fu Alex Fu Vale Oh, qué buena Buena, 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 buena Uy, doble Uy, qué pasó ahí Lo fallaste No sé No sé, tío ¿Qué será para ganar? No No me lo creo Uy Cualquier errorcito lo cobran duro Ey No Ah, bro, doble No 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 me lo ganes, qué pasó ahí No, lo tenía No puede ser Buenísima Ahí voy, ahí voy Voy a aprovechar para ir al baño Que juegazo clásico Dice Joel Oye, está cayendo mucho Street Fighter 2 Vamos con Blanca Dale, goza aquí hasta esto Dale, dale Giler, listo Andrés Montañez Rojas Como andas en Perú, amigo Yo soy Blanca Alex Fu Estamos jugando desde Play 4 ¿Quieres unirte, Andrés? Echarte unas reticas ahí, bacanas ¿Cómo andas, bro? Abrazos gigantes Es de Colombia Opa Ana Carito ¿Cómo andas, Ana? Buenas tardesitas, Ana Uy, uy ¿Qué? No Vamos, vamos Déjate Ey, buena, buena Uy, eso está brutal No, estamos desde Play 4 Este se llama 30 Aniversario Edition Y ya baja el ritmo ahorita No, no Se llama 30 Aniversario Edition Toma, toma Toma, toma Toma Buena Uy, me va ganando Mañana podrías Ah, Andrés Este Los miércoles podemos jugarlo Los miércoles, bro Si puedes el próximo miércoles Ya estoy, eh Dale, Gaby Perdona, chicos Y se arman las buenas retas En la tardesita, bro Ah, que ablanda O también una noche Podríamos ahí cuadrar Para que juegues Ahí hacemos Hacemos el intento Para que juegue, bro Ah, espera Que no te hemos puesto el stream Uy, esto está brutal Está bastante retante Uno a uno Alec Fu Alec Fu Vamos para allá Uy Eso Nooo Vamos, vamos Vamos, Yamasaki Mueve 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 Bueno, bueno Se la desquitaron Ya me ganó Gaby Ya me ganó Yamasaki No, no, Yamasaki Yamasaki Yo sé Si, dale Si estoy libre me uno Dale, Andrés Cambia, cambia, cambia Excelente Cambia Mira, King Jan ¡Wepa! El link caribeño Un saludo al Jan Este combate va a estar reñido Un saludo Así Aquí está Yamasaki, bro Desde Puerto Rico Y está El Gaby De allá de España Jan ¿Cuándo te puedes unir, amigo? Andrés también se quiere unir Y a Alexander Se le fue la luz Y vamos a hacer cuatro Pero a Alexander Se le fue la luz En el momentico Lástima Ahí estamos Con todo el power Link caribeño Uy, Andrés Ojalá pudieras unirte También, compita Ahí va, ahí va Por los pelos Ah, no Juega bastante el Fortnite Uy, 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 uy No, no lo pillé No lo pillé Jan, ¿cuándo te unes, bro? ¿Cuándo te unes, amigo? A las retas Del Street Fighter Alexander Mendoza No saluda Buen día He pasado el trabajo Pero ahí vamos Toma lo tuyo Está pesado hoy El día laboral Mucho ánimo, Alexander Mendoza Ya llevamos 26 minutazos De stream Se ha visto Se ha visto Curioso El milín costeño Dice Jan Están buenas las retas Están buenas las retas Justamente Quien me recomendó El juego En principio Fue Fue Jan Justamente Ah, pues nos puede Peinar Me dice No tienes casi Tiempo, amigo Vamos a ver Que juego online Ahí en la noche No En estos días Para que podamos Jugar Un rato Ok, Jan Workball Gracias, amigo Por la compañía Espero que te agraden Las retas Ahí Relax Toma lo tuyo Buena, buena Ganaste las dos Bueno, ahora me toca a mí Ahora me toca a mí No, no Una, una Ahora me toca a mí Ahí voy Ahí voy Ahí voy Gracias, Ana Por ese follow 212 días Saludos a los muchachos Dice Jan Saludos a Jan Saludos, saludos Jan Compatriota Compatriota Dice Llamas Sakyouchi Bueno, esta vez Gaby Voy con todo Volvemos al clásico Hoy con todo Hoy con todo Bueno, onda contra onda He visto que hay posibilidad Bueno, bueno Ahí voy Esta vez no me confío Epa Toma 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 Abrazo del oso sudoroso Me confundí Epa Ahí está Va virado ya Ahí va Voy, voy Epa Técnica de las castañas No 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 Vamos, vamos Uepa Uy Quedo con una rayita Uy, cachetadota Science Ambition Buena Toma lo tuyo Ahí está Ahí estábamos 1-0 Casi, casi Ay, guapay Joaquín dice Excelente Excelente tarde Dice Joaquincillo Desde México Science Ambition Buena nochecita Buena tardecita Por acá Las 4 y 44 4 y 44 De la tarde Vamos Técnica de las castañas No 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 ¿Qué fue esto? Toma Toma No Toma Toma Uy Buena Buena Y que sé Donde tiene La máscara De aguacate Hey 4 y 44 Jan Ahí va No pase Epa Epa Vamos Toma 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Muy buena Dani Bien, bien, bien Gabriel Lario Bienvenido La técnica De las castañas Tengo para siempre La técnica La técnica Nos mata Está bien Saludate Eso se le enseñó A Rama Una que se parece A Urana y Baba ¿Se acuerdan? Es verdad Vamos a cambiar Vamos a cambiar GG Dice Ana Agustín dice Saludos mi pana Como siempre Desde España Operativo Viendo Gracias compita Agustín Acá también está Desde España El Gaby En las buenas retas Un saludo Desde León Desde Lion Lion Es una provincia ¿Verdad bro? Provincia y ciudad Provincia y ciudad Al norte de España Tiene ese buen nivel Para hacerlos agarrar Uy, uy, uy Está rebelde Está rebelde Tómalo tuyo Ya no tenía el trinche Edwin García Se ha acabado Venga de España también Sí, vega es de España Claro Sí, es verdad Es español Ahí va Toma, toma 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 Yamazaki De hecho Hay un dato curioso Del Street Fighter Que la bandera Que sale en el Street Fighter 2 Es la antigua bandera Es la antigua bandera De la dictadura Ufale Que locura Vamos, vamos Sí, sí Vamos, le quitamos el trinche Haga lo que hagas Ya cayó Ya cayó Ya cayó Ana dice que estaba rabioso Porque le quitamos la garrita Edwin García Salud No puede ser Dice el Gaby No puede ser Bueno, Street Fighter 3 Escogió Street Fighter 3 Vamos a ver qué tal Bien, bien, bien Bueno, bueno Uy Por favor, por favor 4 y 48 de la tardecita Llevamos 32 minutazos de streaming Gracias a las 21 A los 21 Que están allí No, 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 no Hasta el cabello No Joaquín, hola Buenas tardes Dice Anita Andrés Montañés Roja Gracias por ese like ¿Qué tal, bro? Oh Uy, uy, uy Uy Uy, uy, uy Buenas Brutal Toma Están rabiosos Están rabiosos Toma lo tuyo Epa, buena Aquí sí tengo que cambiar de personaje Ya voy llegando Dice Seba No, 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 no Toma No le quito nada, tío No Uy No, no, no Andrés Este Street Fighter Está en Play 4 y Play 5, bro Esa es la cosa Ahora que salga el 6 Si sigo Gracias a Dios Ahí haciendo el stream Bueno Le daremos al 6 Desde el principio No No Se quedó pegado Ahí No No Estuvo No me sé el special Ey ¿Qué? ¿Eso qué fue? Iba a hacer algo ahí Ah, fue mi special Iba a hacer algo Pero Sí, exacto Oh, ya me lo sé Más o menos No 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 No, no, no Qué buen combo De Gabi Trata Arreñida Sí No Ahí está uno a uno Ahí está uno a uno Bien, bien, bien Veo que viene el Street Fighter 2 Alpha también Sí Se llama 30 Aniversario Edition Y viene el 1 El 2 El 2 Turbo El Alpha El 3er Strike Creo que hasta ahí llega Trae como Como Trae como 7 Pero en online nada más trae 4 A ver, aquí voy a cambiar de personaje Será Vamos con Onda A probarlo Leandro Romero Saludotes GG Dice Ana Justicia Vamos Yamasaki Ahí te va Yamasaki es fuerte con esa Con Rowe Empezamos mal Empezamos mal Fuerte con Rowe Malísimo Sí Eso Uh Nalgazo Nalgazo No, Yamasaki Te estás Es una vela ¿Verdad? No Que mentira Epa Pablo Ay, creí que iba a quedar con las estrellitas Toma Ya está que cae, está que cae Uuuu Epa Venga pa' acá Uppale Muy buena, muy buena Toma Toma El 4 no sale, lástima El 4 no sale A mí me gusta mucho el 4 Y el 4 tiene mal online Salió en una época en la que el online no estaba Muy bien desarrollado la verdad Y no lo han hecho Entonces lo dejaron así Y ya no lo han vuelto a arreglar El 4 a mí me encanta Es un juegazo Me gusta más que el 5 La verdad que sí Mucho más No, la verdad que el 5 también está bastante Bastante guapo, tío Sí, es bueno A mí me gustó mucho Es bueno, es bueno Lo que pasa es que cuando salió Una pela Cuando salió el 5 yo lo compré Y lo lastimoso fue que no había muchos personajes Pueden contar El online era malo Es una prendida Sí, el online era malo el del 5 ¿Cuántas victorias lleva? Yo No, no Él, él, él Bien, bien, bien Alfa, alfa Bueno, alfa Vamos ahí con Blanca verde Vamos, vamos Me voy a poner en serio Me quito la camiseta otra vez Ay, yo le voy a dar a girarte ya Sí, no, la tengo en la mano ahora mismo No hay excusa Está furioso, está furioso Estoy furioso Modo Saiyajin Toma No Ahí va Ya, Saki, estás en el stream, bro No No, porque se me está la voz Ah, ok, ok Ahí va Ahí va Uy, buena Al Gaby le salen unos buenos combos aquí ¿Qué? Ya se la que se detenieron ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se detuvo Ah, partida con el show Bueno Ahí vamos otra vez Ahí vamos otra vez En combate sigue el Gaby Y ahora sí No, yo sé Ah, se salió Fue Gaby Le dio Le falló Gaby Vamos a crear la sala otra vez A ver Mira, mira Mira Andrés Sale el 2 El Street Fighter 2 Hyper Fighting El 2 Turbo El Alpha Y el Tercer Strike Estos son los que se puede jugar en línea Pero Offline Hay muchos más Uy, se fue la luz Otra vez, bro Le pasó lo mismo Y a Masaki Que al amigo Alexander ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿A qué? Bueno, vamos a terminar la reta nosotros acá, bro Ya te mandé la invitación Qué lástima, Gaby No puede ser Con razón Ya te mandé la invitación Ahí está Uy, uy, uy Sí, le pasó lo mismo que a Alexander Ya íbamos a entrar al stream Y ¡Tosti! Ay, bien Bueno, aquí Aquí Ya no se va a abrir Para el tercero Yo, yo ahora que me mudé Ese era el problema que tenía ya Por eso casi ni podía hacer stream Ahora que me mudé No se ha ido el nada Marlen López Abrazos, amiga Marlen En Chile Espero que estés muy bien Amiga, gracias por la compañía elegante Uy, qué pena, Gaby Bueno Ya sabemos que los miércoles Podemos estar jugando Street Fighter A ver si se une Andrés Se une Alexander Se une Jan Ahí va Están las retas buenas Ahí está ¿Estás ahí, Yamasaki? Aquí Aquí, bro Ok, ok Dale, amigo Todo bien Igual estuvieron buenas las retas Abrazos Y que pronto vuelva la luz ahí Que te haga excelente Aquí estamos un poquito resfriadas Pero bien Dice Marlen Y eso, amiga Espero te recuperes pronto Uy, buenas Esa técnica Te llamas aquí Uy, uy, uy Nada, aquí Nada que hacer Tengo que devolver Tengo que jugar Buena, Yamasaki Buena Uy, qué pasó hoy El face nada más 12 personas Qué pasó allí Qué lástima Abrazo del oso sudoroso Vámole Alefu Toma Qué buen gancho ahí De parte de Yamasaki Oche Alefu Alexey Rimery Ramírez Bienvenido, Alexey Alefu Alefu So Alefu Ah, ya llegó Seba 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 Se le acaba de ir la luz A Gabi Bro Mira tú eso Se le acaba de ir la luz Qué locura Y hoy es el día De vacaciones De él Vamos a ver Si echamos la jugada Vamos a ver Si echamos la jugada Ahí de pronto ¿Qué? Dice Seba Vamos a ver De pronto le vuelve la luz A Gabi De pronto no es Sonic Boom, Dani Sonic Boom Sonic Boom Así es Así es, Alfredo Epa Ahí va Uy, qué fue eso Hola Norman Saludote Escompita Allá en Venezuela Saludos acá Desde Colombia Aquí con las retas Estamos con Yamasaki Estábamos con Gabi De España Pero se le fue la luz ¿Qué? Vamos uno a uno Alexander también dijo Se le fue la luz Alexey Bienvenido Yama Yamasaki Que quiere derrotar Al poderoso Honda Pero no vamos a permitirlo Hoy se va a ir soñando Con Honda Abrazo del oso Abrazo del oso Epa Cachetadota Buena agarrada No sea por vencido el bro Epa Epa Franela de Metal Slug Así es Así es Confita Pronto lo jugamos Pronto lo jugamos Ahí lo tengo anotado Técnica de las castañas Toma Brutal Brutal Ahí va Vamos a continuar Ya llevamos Cuarenta y cuatro minutazos De stream Cinco de la tarde Por acá Street Fighter 2 Y vamos con Blanca Blanca verde Gracias compita Norman Pronto lo traemos En la otra semana Lo estoy trayendo La otra semana Te traigo ahí El poderoso Metal Slug Opa Opa Juegazo de juegazos El Metal Slug Retas Estas retras Dice Backsup Epa Uy 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 Buena Uy You win Todo bien Joaquín Vamos 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 Ondita Que digo Blanquito Aduke Uy Elegante Toma ¿Qué? Epa Uy Buena Llamazza Llamazaki Que está furioso Está super padre La playera Gracias Gracias Comunidad Brutal Dice Alexei Uy Llamazaki En esta No perdonó Toma 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 Buena Llamazaki Buena 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 Gracias Joaquín Gracias Ana Gracias Alexei Gracias Norman Estuvo Un infarto Román Gutiérrez Saludotes Está buena Está buena Jesús Eduardo Ramírez Gracias por esas compartidotas Jesús Eduardo Buena Retas Buena Retas Amigos Lástima A los Bro Se les fue La luz Fíjate Y a mí Antes Que se me Diva La luz Acá Toma 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 Jajajaja Que pera Perfect Yeah Perfect Ya Bruta Ya Lo me pasa Vitadro Que grosso Soy groserito Una si De Metal Slug Aquí hay Aquí hay Bastante No hay dos Perfect Corredor ¿Por qué Si Si vienes Por acá Si vienes Por acá Te consigo o una compita. Si algún día paseas por acá o algo. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. GG. Marlon nos dice, Marlon Estrada, me hicieron recordar la atoleada que le daba a mi primo. Ay, era menor que tú tu primo, me imagino, bro. Ok, estaban igual, igual. GG dice Joaquín. Ay, buena. Notify, gracias por esos Notify brutales. Uy, buena Yamazaki. Yamazaki lo está dando todo. Toma. 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 Ay, 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 ay. Upale. Jesús Eduardo dice, más bien se lo... Epa, como así Jesús Eduardo, ¿qué fue eso? A ver, a ver, a ver, a ver. Bloqueado ahí del... Evita las groserías. Hadouken. Hadouken. Boom. Ya salió alguien con groserías ahí. Raro porque el compa tiene... Uf, tiene mucho tiempo de estar por acá. Cuidadito. Ahí va. Eso, eso. Uy. Ahí está. 118 días, Norman. Continuamos. Fui. Eso. Buena, 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 buena. Hadouken. 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 Upa, me mandó a volar. GG, dice Joaquín. Tómalo tuyo. Epa, la buena, se levanta con rabia. Toma, toma. Uy, Yamazaki. Bueno, esta buena. Epa, uepa. Uy. Uuuhu. Última. Epa. Epa. Toma. Ahí está. Ángel Aranda Gómez. ¿Cómo andas por Chile, hermanazo? Por acá estábamos con el Alexander, bro. Y se le fue la luz ya cuando íbamos a entrar a stream. Y también se fue en España. Se fue en Chile y en España la luz. Fíjate. Tercer Strike. ¿Cuál será? Buena, llegó el Tercer Strike. A ver, tengo que encontrar un personaje que me dé vida aquí en este juego porque estoy... Vamos a empezar con Ryu. I got it. Dan Martínez. Bienvenido, Dan. Toma lo tuyo, dice el Dan. Epa. Epa. Uy. Buena. Eso. ¿Qué? Aduken, aduken. Úpales. Fuegote que lanza Yamazaki. Fuegote. Fuegote. Este es diferente, es mucho más lento. El JC1412. Oye, ¿cómo estás, Jota? Rato sin verte, JC. Saludos allá en Perú, compita. Gracias por ese apoyo gigante. Brutal, brutal. Brutal, amigo. ¿Cómo anda todo? Espero que ya hayas terminado la U. Que te esté yendo excelente en todo. Abrazos gigantes a todas y todos los que vienen de parte de JC, el gran JC, desde Perú. Buena, buena. Juan Diego Jiménez, bienvenido desde el gran streamer del amigo JC1412. Espero que estén relax. Estamos acá en unas retas. Jota, estamos en Street Fighter 30 Aniversario Edition, desde Play 4. Vamos a ver que él pueda. ¿Cuál queda? Alfa. En PlayStation 4, Jack. O PlayStation 5. Select your character. Buena, bro. Yamazaki, está brutal. Vamos a cambiar. Vamos a escogerle otro personaje. Amiga. A mí está. Yeah. It's show time. Oh, y lástima que no lo tienes, amigo. Enseguida para que tú unieras. Toma, 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 toma. Ahí va, ahí va. Estamos ya a 52 minutazos de stream. Toma, 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 Yamazaki. Epa. Likes blancos, saludotes. Junior Huso nos dice, esa versión de Street Fighter es donde... Sí, donde hizo el parry. Sí, así es. Exactamente, la del video legendario. El tercer strike. Es que esta es una recompilación, compitas. Es una recompilación de los clásicos del Street Fighter. De hecho, hay algo bello en este juego. Y es que tiene el Street Fighter 1 remasterizado. Con mejores estilos y todo. Toma, 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 toma. Toma. Oh. Estamos relax, dice Marlon Estrada desde el trabajo. Bienvenidas y bienvenidos a quien les esté gustando el stream. Ojalá no olviden que pueden darle click a la campanita o un buen notify. Ahí para seguir compartiendo. Mi fuerte es el Street Fighter 2 clásico. Ese es el que es. Sin embargo, a mí me encantan todos los Street Fighters. Toma, 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 toma. Vamos. Buena, 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 bro. ¿Para cuándo el Cof? Abner ese, el Cof si no lo juego, bro. Ossi A. Hernández. Saludote, Ossi. Muy buenas, muy buenas tardecitas. Vamos a ver si sale el Street Fighter 2 ahí. Les recomiendo este juego. Se puede jugar online. Tiene el Street Fighter 1 original. Tienen los Street Fighter 2. Todos son los de arcades. Va onda, va onda, va onda. Vamos a darle con todo. Porque Goy y Cody si salen en Street Fighter. Y nada más sale el Marvel vs. Capcom. No sale el Street Fighter. El, el Hagar. Sí. Yo digo que es porque Hagar de pronto. A ver, ya está el poderoso Sangef. Y tienen la misma jugabilidad prácticamente. De pronto por eso. Percy Ernesto Cala, bienvenido. Hadouken. Técnica de las castañas. Norman dice. Danny Chago también lo tiene para Xbox. Ese es what. Todos los Street Fighters. Ah, ok. Lástima que con... Creo que no se puede de... Crossplay, bro. Porque en Nintendo Switch también está... Norman. Epa. El Nintendo Switch también está. Hadouken. Uy, 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 uy. Yamazaki está groserísimo. Está rabioso Yamazaki. Uy, uy, uy. Vamos. Toma técnica de las castañas. Pégate de mí. Pégate. 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 ¡Opa! ¡Opa! Ya. Norman. Tienes el clásico y el Alpha. Buena. El Alpha a mí me gusta mucho. El Alpha es muy buen juego. Yo lo tenía en Play 1. Lo que pasa es que sí lo dejé de jugar. Y de pronto nunca lo jugué así en Versus casi. Casi no lo jugué en Versus. Lo jugaba más que todo contra la máquina. Y es dificilísimo el Alpha. Dani. ¿Jugarás Resident Evil 4 Remake? Pregunta. Junior Jisoo. Sí. Se los voy a traer. Es el primer día, compitas. Ya lo pedí y todo. Les voy a traer el 4 Remake. Vamos a ver qué tal nos va. Juegazo difícil. Jugué el demo y es difícil. Eso sí se ve genial. Se ve genial. Jugué el demo. Me gustó. Y bueno, vamos a hacer la inversión ahí para que la comunidad lo disfrute. Relax. Relax. Toma, 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 toma. Abrazo del oso sudoroso. Qué pedo. Continuamos. 57 minutos de stream. Hola. Epa. Buena, buena. Toma. Uy, me mandó a volar. Vamos, concentraditos. Uy, uy, uy. Aduken, aduken. Chago Pérez. Gracias por darle like a la stream. Muy buenas, muy buenas. Nochecitas por allá en España. Tardecitas por acá en Colombia. Welcome. Acá estamos con Yamasaki. Ouchi. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. No, dame. No, dame. Está muy grosero. No, no, no. Uy, uy. ¿Qué? Ganó, ganó, ganó. Doble call. Qué mentira. Buena, buena. No me lo hagas ganar. Joaquín, saludotes. Es grosero. Gracias, Joaquín. Gracias. Uy, uy, uy. Uy, este está reñidísimo. Yamasaki. Desde Puerto Rico dándolo todo. Alexander desde Chile se le fue la luz. Y también se le fue la luz al Gavia allá en España. En Lion. Uy, me mandó a volar. David Juárez, bienvenido. Percy Ernesto Cala. Danny Vega. Hadouken. Toma. Toma, toma. Uh. Hey, ¿qué no? Me quedé pensando. Uy. Hadouken. Buena, 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 buena. Huepa. Cachetada en el pie. ¿Qué es eso? Andy Peña, saludote. Es mentira. Este fue el primer juego de luchas que yo vi en mi vida. Me encantaba. Ryu. Eso todo el tiempo andaba haciendo a Dokken al aire. Sir Ryuken. Desde, tenía siete años la primera vez que lo vi. Y, mi personaje favorito siempre ha sido Ryu. Pero, siempre a los siete años, entre siete y ocho, empecé a jugar, fue con Blanca. Y con él era el que me lo pasaba. Andy Peña, saludotes. Uh. Casi se lleva el perfecto, bro. Vamos. Toma. Uy, uy, uy. J, se nos cuenta. Yo también tenía seis años cuando jugaba esto. Ah, bro. Creo que eres un poquito más joven que yo. Acabo de cumplir 36 años. ¿En qué edad lo jugaste, bro? Yo lo jugué por allá en el 94, 93. Estaba pequeñín, pequeñín. Meterle una moneda era una alegría eso. Y recuerdo que había gente que tenía sus revistas y las llevaba. Unos meses después, pusieron el de Mortal Kombat. Y fue una locura, Mortal Kombat 2. Yeah. Ah, tienes 32. Bien. O sea que lo jugaste a los siete, cinco años después, seis años después. Oh, ok, bro. Cuatro años después la cosa, cuatro años después. Pero bueno, todavía estaba en la época. GG, dice Joaquín. JC nos dice, mis hermanos mayores jugaban y yo quería jugar con ellos, pero eso me enseñaron a hacer... ¡Jabuken! Te desconectaban el control, compita. O sí te dejaban jugar. Vamos a ver, vamos a ir con... ¿Te hacían esa? Yamazaki. Sí, y yo pensaba que jugaba, estaba jugando, pero... La clásica. Ya, que se te grababa. Se va con el sentimiento. De... Ah, entonces, de ese entonces, amo este juego siempre. Kevin H. Saludotes. Gracias comunidad, gracias por estar por acá. Gracias a ese apoyo gigante. Brutal apoyo y compañía. Yo chico un montón de vidas. Me tiene acorralado Yamazaki. Oh, me lo padeo. Este es tercer strike, sí, nunca lo jugué. Nunca lo jugué. Tengo que... Tengo que aprenderlo bien. Es diferente, tiene otro timing. Es más lento, pero como más realista en algunos movimientos. ¿Qué? No lo toqué. Yamazaki me quiere devolver el perfect. ¿Me quiere devolver el perfect? Ya se lo quité. Me fui sin perfect. Uy, 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 Yamazaki, aquí estás pro. J6 dice, sí, me dejaban jugar. También me gustaba el Mortal Kombat. Claro, un pro en el Mortal Kombat 11, bro. A ver si dice, si jugaba con fichas, el gusto era permanecer en la maquinita. Sí. Que tú metieras una ficha y los demás llegaran y tú pudieras seguir jugando ahí. A ver, el Street Fighter 3 Alpha. Ahí está. Vamos con Blanquita. Ahí va. Aquí en este, en este la, una que es poderosa, es esta, la que es, la que es, alumna de, de Ryu. Sakura. Sakura, Sakura es muy poderosa. A mí me gusta jugar con Sakura. También. Buena, Chris Espinosa, bienvenido compita. Venga, 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 venga. Julio Álvarez, saludotes. Bien. En el tercer Street quitaron muchos personajes, entre esos a Blanca y a Onda, que son los personajes que, más fuertes que tengo. Vaya, vaya, vaya. No. Buena. ¡Wepa! ¡Wepa! Dan Martínez dice, el Akuma de Marvel vs. Capcom como jefe final hace sacar muchas canas. Sí, 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 sí. Que cuando lo saca, saca robótico. El Akuma robótico. Cyber Akuma. Muy bueno. Se puso rabioso. Buenas tardecitas, loquillos. Chris. ¡Ufale! ¡Wepa! 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 Toma, toma. Además, aquí está rabioso, está furioso. ¡Wepa! ¡No! ¡Vamos! Uy, baje la guardia, baje la guardia. Ahí, tenía que protegerme. Cuando cayó, vamos uno a uno. La primera consola que tuve, dice Andy Peña, nos cuenta. Llamada Super Nintendo. La mejor consola para mí. Es la consola que más amo, bro. Ahí hay unos juegazos espectaculares. ¿Cuál es tu favorita, Yamazaki, de las clásicas? ¿Sola? ¿Sí? ¿Tienes alguna? El Super Nintendo. Ah, ok. También el Super. Cuidadito, cuidadito. Las clásicas esas. Y pero sigue Fashion 2. ¡Vamos! ¡Vamos empatados! La blanquita está. Uy, 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 buena, buena. ¡Epa! ¿Qué? Toma. Toma. ¿Qué leo? Está jugando a la cuerda. ¡Ay! Me bajó con la patadita. Bueno, bueno, se merecía ganar, Yamazaki. Se merecía ganar. ¿Por qué dices eso? ¡Epa! Buena, buena. Continuamos. Claro, pero todo mundo. Poniendo un buen bonito, brincando. Con la pantalla. Sí, sí, sí. No, y es que no utilicé otro botón. Debí utilizarlo. Cuando lo utilicé, me pegaste patadita. Uy, Street Fighter Turbo versus Hyper Fighting. Bueno, vamos con onda. Vamos a darle abrazo del oso sudoroso y ya llevamos una hora y seis minutazos. Ya echamos estas dos últimas, esta y otra más y nos vamos despidiendo con moneda. Gracias por ese apoyo gigante. Vamos con Danie Wefality. Ahí con Yamazaki, Augie. El perro zapatrucha. Y con onda. Ahí va. Tú usa onda y yo no puedo comisar. Alex Foon. Alex Foon. Buena, buena. Está rabioso Yamazaki. Francisco Javier Rangel Chacón. Bienvenido. Uy. Qué buena. Maneja muy bien a Aguiler, bro. Otro personaje que me gustaba mucho era Aguiler. Buena, buena, pero buena. Eso, bien cerca. Fai. Uy. Alex Foon. Alex Foon. Esto fue malo, freno. Ah. Buena. Uy, uy, uy. Yamazaki que toma bastante ventaja. En un segundito. Ya, tú. Es de una pillería. Epa. Epa. Va uno, 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 uno. Oh, buena, buena, buena. Yamazaki tiene muy buena técnica para hacer agarres ahí. Epa. Está dominando. Está dominando Yamazaki. Opa. Epa. Uy, ¿qué fue eso? Creía que había quedado con estrellitas encima. Alex Foon. Uy. Vamos, vamos, vamos. Alex Foon. ¡Legra! ¿Qué? Se llevó la matadota. Vamos con la última. Yo creía que ya había perdido esa ya. Yo pensé que yo te iba a tener la matada esa a la piñeca esa. Yo gané. Yo te voy a tener la saiki esa. Sí. ¿Qué es el mío? GG, dice Seba. Vamos con Blanca. Vamos con Blanca. Dan nos dice, hay un juego de Super Nintendo que es muy bueno. Se llama Red R. Uy, ese no lo conozco. ¿De qué trata, compita? No lo conozco, fíjate. Upa. Alex Foon. Eso. Epa. Epa. Eso. Epa. ¿Tú estás rabioso? Vamos, vamos, vamos. Vamos a respirar. Oh, oh. Perdón. Bien. Upa. Upa. Está como... Cachetada con... Porque dicen que es un bukele toombiano, porque no da a Grey. No da a Grey. No da a Grey. Oye, ese no lo conozco, Dan. Perdón. Dice Dany, upa. Upa. Uno de los mejores guitarristas de jugar. De Juane. De Juane. De Maná. Ay, yo estoy tirado. Ok. Facundo Benítez, saludotes. Uy, me mandaron a volar. Va, va, va. Va, va, va. De Blanca. Ya. Es que hacemos un de Blanca. Uy. No. Parece que este round va por parte de Yamasaki. Uy. Uste, pero... Buena, 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 buena. Última lucha. Vamos uno a uno. Demon Crest. Ah, claro. Demon Crest, sí. Estamos concentraditos. Uy. Uy, uy, uy. Yamasaki salió con todo. Alephu. Toma, 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 toma. Facundo. Bienvenido, Facundo. Uy. Es lo que vamos mirando. Ay. Bueno, bueno, bueno. Ganó la última, bro. Bueno, bueno. Felicidades, felicidades, bro. Oh, nos dimos unas buenas. Unas buenas retas ahí. Nos dimos unas buenas. Espero que les hayan disfrutado el stream. Que lo hayan pasado. Relax. Les mando un abrazo a todas y todos. Gracias, Yamasaki, por la compañía, bro. Ah, gracias, hermano. Gracias por la invitación. Y todos los que tengan un excelente día. Eso, abrazo a ella en Puerto Rico. Hasta luego, te comunidades. Hasta luego, te comunidades. Nos vemos en la noche, ¿eh? Nos vemos en la nochecita. Que descansen, que les vaya bacano. Que estén excelentes.